Te conocí Te conocí, todo era tan hermoso Te pongo en mí, mi corazón volvió a crecer Pienso en ti, y no puedo olvidarte Te quiero amor, no quisiera perderte ya En cambio tú, eres tan orgullosa Pienso yo, si estaremos juntos los dos En mi vida tú estarás, junto soy yo ya lo verás Todo este amor de mí tendrás Te amo más y más, eres distinta a las demás Y quisiera que estuvieras en mi vida Para siempre, amor Te conocí, todo era tan hermoso De pronto en mí, mi corazón volvió a crecer Juntos ya, donde nos conocimos Tú y yo, nuestro amor no acabará En mi vida tú estarás, junto soy yo ya lo verás Todo este amor de mí tendrás Te amo más y más, eres distinta a las demás Y quisiera que estuvieras en mi vida Para siempre, amor Y amor 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 Gracias por ver el video